Música Hola, nosotros somos Los Ositos en la Praera, atributo a Los Tres Estamos en Valdivia, somos de Valdivia Y yo soy... Los Tres Música Nosotros nos conocimos en el liceo Fuimos compañeros desde la básica De hecho aprendimos a tocar instrumentos y guitarras juntos Un, dos, un, dos, tres, tres Música 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 Tenemos toda la energía del mundo, vamos a ir a conquistar el programa Vamos a traernos todo el dinero que podamos Y nos vamos a comprar todas las guitarras del mundo Música Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien Qué bueno, qué buenas pintas Muchas gracias Están fantásticos ¿Cómo se llaman ustedes? Nosotros somos Los Ositos en la Praera ¿Por qué escogieron ese nombre tan especial? Nosotros somos muy fanáticos de la música de los prisioneros Y Jorge González se burlaba de los periodistas de los 80 Inventando un nombre absurdo dentro de los cuales estaban Los Ositos en la Praera Ustedes son entonces uno ¿Ustedes son entonces uno? Yo se va a ir ¿Nos tres? ¡Fueron! 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 1, 2, 3 ¿Quién es la que viene hacia mí? Esa es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor En mi vida he visto algo mejor Esa es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor Dulce y buena nadie la puede igualar Todo, todo está arreglado, ella me ha aceptado Y nos vamos a cazar, a cazar, a cazar Señor cura nos preguntará Esa es mi nena, nena Dulce y buena nadie la puede igualar Esa es mi nena, nena Linda y buena nadie la puede igualar Bueno ya ves lo que provocan en el público A mí me provocan lo mismo, la verdad es que yo Creo que los tres son uno de los grandes grupos musicales contemporáneos Para mí absolutamente pasan a la siguiente etapa Muchas gracias Este tema es de los años 30, 40 Mi padre es músico, hoy día 93 años Lo tocaba y por lo tanto tengo recuerdo de él Es un foxtrot Chiquillo, me encantó Creo que ustedes son muy buenos músicos Tengo un solo detalle que decirle El escenario no solamente se compone de músicos Y de buenos músicos Sino que también de expresión Le falta un poquito de... Este niño no, este niño está vacilando El bajo, da la mierda Está gozando, está gozando, está gozando El baterista también en algunos momentos También ahí vamos Que estamos en la fiesta La tía Carlina dándole como Pero entre ustedes dos Falta un poquito de complicidad Un poquito de gesto Un poquito de que lo están pasando bien Es todo lo que les tengo que criticar Ustedes pasan de todas maneras A la siguiente etapa Muchas gracias Ustedes tocaron de verdad Y yo respeto eso 100% Aparte de eso, honestamente Creo que lo hicieron muy bien Muy bien chicos Muy parecido a los tres 100% La musicalidad El ritmo El ángel Lo que es el comienzo De la caracterización Que eventualmente Yo sé que lo pueden hacer Mucho mejor En la segunda etapa De Yo Soy Pasan adelante Muchas gracias Muchas gracias muchachos Hola amigos